El primer paro sacaba Romat, va a quedar por allí nomás, está todo relegado hacia atrás Ahora el equipo de Santelmo, sigue Gauna, va Brian, la hizo bien para Gauna, pasa entre medio de dos, no podía tocarlo Zurita Viene el centro pasado, el cabezazo Estructuosamente con los puños el arquero Giovenici ¿Nowe es el que juega en Villa Dermine? Sí, y el de Flandria, la última temporada ¡Au, Chiori es buena! Viene Noowe por adentro, a ver, se la tiran a Noowe Chicolini empata De primera para Gauna, se suma el ataque Gauna, la pide Andrada Viene para el once, Andrada, Andrada, linda habilitación para Gauna Gauna al centro, Chicolini, afuera, afuera El torneo va con el centro, no, primero, el toquecito corto van a sacar esa pelota hasta que llega Gauna De primera al centro del 13, bueno, tremenda respuesta Lo empezó a levantar, lo empezó a emparejar Y lo está ganando por mérito propio El centro de Gauna, atropella ahora No podía recibir Víctorio Ravis Sobre la derecha, Marcos Antira, de espalda Pudo girar, no hay falta, dice Rivero Recuperó Gauna, y mirá la chance que tiene sobre la izquierda con Solari, Gimnasia Sale Vitale Dos minutos más en el Minela Se juega ya el tiempo de descuento en Mar del Plata Primer tiempo, 0 a 0, Alvarado, Gimnasia de Mendoza Y va, tira con la zurda, no, quiso enganchar una vez más Lo adivinó Gauna, quedó de largo Una pelota jugada al piso Y lo hacen con Pugliese Pugliese que intentaba hacia adelante, había rebotado Y saca bien Gauna cuando intentaba Por aquí en la goza Evita que se vaya, pero la dejó viva ahí Y ahora se viene de contra Dálmine Valvano, con el cuerpo dice el árbitro Que lo cruzó Iván Gauna Dálmine intentando salir desde el fondo La pelota larga para Díaz Tiene que cerrar Gauna con la de palo El cambio de frente sobrepasa la ubicación de Andrada Se involucra Flores, pelea Flores Buen quite de Gauna Persigne Barbieri con Bargo Nuevo Algún que otro aplauso, es cierto Con 11 tabrón de Adrogué Por ejemplo Que ha triunfado muy bien ayer De visitante al otro de Madre Le empataron, le empataron A la línea rápida para Lustiza Le enganchó y pasó Y le pegó Y volvió a enganchar Y le abrió para Gauna Y alguna que levanta del centro Al segundo palo Cargambario Sobró todo, ahí está Puig 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 Equivoca Puig Gana Meritello Lo pone a correr Andrada Viene Andrada Por el medio no buen A ver qué hace el lobo El toque es atrás Gauna Puig a Gauna Buen toque por abajo La devolución No tiene Ortegosa Engancha Ortegosa Como te decía Ya viene jugando de memoria Del torneo pasado Tomás López era el suplente Porque si faltaba alguno No tuvo muchos minutos en cancha El tío Cuando se revale el hombre de Olvois A ver Ahí viene El solo partido Más cuatro puntos Te gana un partido uno Y ya te gastaste Centro para Galeano La bajó Eso da la vuelta Galeano Saliendo Meritello Jugando la pelota afuera para Gauna Gauna que la tira larga Con el pecho Juncos A toda velocidad Solaria Este es Gauna Le levantó la cabeza a Gauna Le pica a Galeano Saca la marca de Rébola La cambió ahora para Ciccolini Viene para buscar Cortés Ciccolini va enganchando Viene la diferencia Presupuesto Viene En recambio Viene Barbieri para buscar Está llegando Ciccolini Abaja bien Ciccolini Da un giro Lo corre Soria Limpia Ortegosa Gauna Conexión de Gauna Directo hacia Galeano Gira Mario Rodríguez La pelota larga para Rosales Atento para sacar de cabeza a Gauna El que no lo sabe Dejece no llega Va devolviendo en el fondo S&P Mirá que no hace efecto Podría ser peor Va a encargar la marca de López Perfil derecho Centro Puerta de área Un rechazo Y con producción de meter En la pantalla de Taze Sportplay Con el Boys 1 En su estadio En el Isla Malvin Prebarrientos A nadie en el área En el envío de Marco Sastino Por eso nuevamente sale el lobo del fondo Gauna con la pelota Buen pase buscando A Santiago Solari Que va sobre él Le metió para Gauna Bocino de 9 Como lo mandó el técnico Este es Gauna Gauna Barbieri va Barbieri Al día está Ortegosa Con falta Maramí Contra Barquet La pelota le va a quedar a Gauna Gauna que va Con Luna El pelotazo largo Es para Ortegosa No podría Con la primera impresión El asistente Por eso se quedó De manera correcta Para nosotros O tiene otro reglamento O yo no veo nada Pero Se quedó largo Tiró piso A Blanco Amagó A pasar de largo Se quedó Y le generó Algo a Blanco Que también llegó a su fuerza Pero es el 6 De Cadu A su triunfaje Allá va el centro De Gauna La peñaron Le paró un malo Colado Le queda la media vuelta ¡Avelante! Se detenió Que la explosión De su Contando Esto que da Arturia Va dominando Gauna Sobre de izquierda Le ha recuperado El arquero Lo gana San Martín 3 a 2 Goles de Vega De Graal Y de Arturia Para el equipo Verde y Negro Se le dieron vuelta Tazadel La tira por arriba Núñez Le encontró Sobre el costado izquierdo El pase atrás Gauna Ahí la domina El zurdo Insiste Gauna Conecta con Núñez Otra vez Gauna El pase al medio Lo hace Gauna Mitzo Otra vez Gauna Con la pelota Por el medio Velázquez Lejos del área Por ahora el 9 La tira para Ortigosa Que tiró la media Borral Sí, sí Creo que este no es correcto De la discusión Allí va para buscarla En la salida Desde el fondo Gauna Le daba la pelota En el ataque Y Gauna Y Gauna El y Tielo Jugando la pelota Para Gauna Gauna Que toca hacia el medio Traer Escalón para Gauna Y pasa al ataque El 3 Desinhibido Se pasa al ataque Número 3 De Gauna La pelota rebotaba En Vega Viene abriendo Por la izquierda Ahora para que la tenga Barbieri Barbieri Que amaga Va para un lado Va para el otro Toca otra vez Para Gauna Gauna levanta El centro Por bajo Viene para Galeano La termina sacando Finalmente Las dos líneas de 4 El equipo de Parre Bien por la andalada Pasa entre 3 No puede pasar ahora Las muchas piernas Las tiene por aquí Vegetti La pierde Vegetti Recumplirá el balón Y sale jugando Fernández Solo está Azenato Ahí va a colocar El centro Azenato Se infiltra en el área Línea final El rebote Y para Gauna Le ganó Salto Se rearma Gauna Que sigue Dijo el árbitro Que la pelota Viene por Santiago Solari Pelota De Güemes Con Jara Robaron con Solari Corriendo viene Gauna Solari se va a la pie de Gauna La tiró muy larga Y mal Solari Arturia al vacío Va espejo por el medio Llega Llano al área También Arturia Al segundo Palo El balón suelto en el medio Abierto Vega Ya recibió La tiene Vega Delante Llano Llega al fondo Para el centro de primera Lo traba justo Gauna Corta el medio Le queda la pelota Ahora Arturia Arturia para Vega No puede controlar Después cae El árbitro dice que no hay falta Le duele todo a Vega Sale dominante La pelota Que no solamente hizo Inferiores de aquí en Villa Dalmine Sino que también se formó En el club de la Rivera En Boca Juniors 29 minutos En esta producción de Meter media Para Teixe Sportplay Vivimos La primera nacional En Campana No puede Villa Dalmine Cae 2 a 1 El centro para Nohuet Con los votos La del vino sacando Mantia Llega Gauna Gauna La pide Andrada Gauna El centro Va Nohuet El despeje Si Colini Lo empata Si Colini Y el semblante del lobo Montenegro No lo puede creer No lo puede creer No lo puede creer Gauna Pelea Gauna Cambio de frente hacia Gauna Avanza Gimnasia Va por la pelota Gauna Se quiere meter en el área Barbieri Intenta la pelota Ortegoza Cambia hacia Gauna Iván Y el centro La pelota del arjero No pudo Insiste la jugada Tiene el balón Retamar Cabezazo De Gauna Ahora Luquetti Que tiene que levantar Luquetti La pelota larga Llega incómodo González La anticipaban en la marca Caucha Todo Ignacia Mendoza Que espera El cambio de frente Luquetti Que no llegaba Esteban González Partido Ha movido Hoy Bois El pelotazo largo A cubrir bien parado Iván Gauna Este minuto tenemos No es que se arrojó Hacia esta pelota Si no La única posibilidad que tenía Era pegar en el mano Para el reducido Pensando en el ascenso La tiene llano Ahí lateral Este hizo for Venía Lautaro Díaz Quedó corto en el envío La recupera Y la va sacando Por la izquierda La marca de Borazzi Buena recuperación Y ahora Viene Tisera Pisa Tisera Tisera Presiona Gauna A ver qué hace Tisera Lapid Ibañez En el centro de Tisera Rebote Gauna Y tiró de esquina Y favorece al equipo Del Lobo Montenegro No pudo Barbieri La contra La contra es Para que la interceste Gauna no pudo Chávez 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 Gimnasia va con Cicolini El pase viene para Gauna Tisera Real Traslada Gauna Por el... Ufff Falta tremenda De conseguir el árbitro El remate ahora De Gauna Tisera Real 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 Tisera Real